Todos sabemos que TikTok es un lugar para perder el tiempo, pero las cosas están cambiando y ahora podría ser tu mejor opción para encontrar un trabajo. A través de un nuevo programa piloto que se ejecutará en julio, los empleadores anuncian los puestos vacantes en la aplicación de video e invitan a los jóvenes que buscan empleo a crear un currículo en video. Luego, los usuarios crean un TikTok breve y creativo con ellos mismos y lo envían. Aquellos con clips destacados serán conectados para comenzar un proceso de contratación formal. Solo un consejo para quienes buscan empleo. Solo porque es TikTok no significa que tengas que seguir la tendencia de TikTok. Si no estás solicitando ser bailarina, no creo que un video de baile sea lo que estás buscando.